El oeste de la provincia de Salamanca ha acogido históricamente una importante riqueza minera vinculada al uranio. Hoy, cerradas por falta de viabilidad, las minas pueden ser una nueva opción económica para la zona si fructifican algunos de los proyectos sobre la mesa. Esta semana, Berkeley comunicaba a la Bolsa Australiana la presentación del plan de explotación minera para las reservas de uranio de la zona de Saelices y Retortillo en Salamanca. Entendemos de muestra la viabilidad técnica y económica del proyecto, es el documento de inicio para la solicitud de los permisos y además incluye el estudio de viabilidad que, en opinión de Berkeley, cumple los requisitos del acuerdo de colaboración firmado entre NUSA y Berkeley. Berkeley deberá entregar antes del 18 de enero los detalles técnicos de la futura explotación de estos yacimientos a la empresa estatal NUSA para su autorización. La idea de Berkeley es comenzar las prospecciones en el año 2012. Sería una opción para retomar la actividad minera de una zona abandonada al ser considerada poco rentable. A pesar de las reservas que a menudo se presentan ante las explotaciones vinculadas a la energía nuclear, en la zona el apoyo social a este proyecto es prácticamente total.